Nuestros tribunales a veces no se dan cuenta ellos mismos de lo politizado que se ven. El juez nombrado bajo el Partido Popular, by the way, mete presa a la ex jueza que es presidenta de Sol y Playa porque no han demolido la construcción que se supone que se hubiera demolido hace tiempo. Y ella, repetidamente, la asociación de residentes desobedece bajo la excusa de que no consigue un empleado, consigue lo que sea. La cosa es que la construcción hay que demolerla hace tiempo y no obedecen. Pues el juez te dice, desacato civil, vas presa hasta que se empieza a demoler. Viene, entonces, van donde un juez municipal y el juez municipal resuelve que el habeas corpus procede y que la liberen. Detalle, cualquier juez puede liberarte un habeas corpus, incluso los apelativos. Lo que es increíble es que, pues entonces, de ahora en adelante, cada vez que alguien vaya preso porque no paga la pensión, que se busca un juez amigo y consigue un habeas corpus y sale. Eso es lo que queremos en nuestro sistema de justicia o que vaya por los canales de apelación del Tribunal Apelativo y Supremo. ¿Qué crees tú?